¿Papá? No, tu padre no está aquí. La que está hablando es la sábana y te dice que quiere seguir durmiendo. ¡Levanta! ¡Ven aquí, pequeña zanahoria! ¡No te escambes! ¡Costillitas! ¡Costillitas! ¡Meiré! ¡Meiré! ¡Soy Bill! ¡Necesito ayuda! ¡Ten cuidado! ¡Fuera al cargo! ¡Ven! ¡Voy a saltar! ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes qué estoy pensando? ¡Deberíamos montar una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Sí! ¡Cachán! ¡Hoy acaba todo! ¡Es el fin de vuestro aburrimiento! ¡Gracias!